Beneficios de la acupuntura en el manejo del dolor La acupuntura es una práctica de la medicina tradicional china que ha sido utilizada durante siglos para tratar diversas condiciones de salud y uno de sus beneficios más reconocidos es su efectividad en el manejo del dolor. Aquí hay algunos de los beneficios específicos de la acupuntura en el tratamiento y gestión del dolor. Alivio del dolor crónico La acupuntura ha demostrado ser efectiva en el alivio del dolor crónico, como el dolor de espalda, dolor de cuello, dolor en las articulaciones y dolor neuropático. Reducción de la inflamación La estimulación de puntos específicos a través de la acupuntura puede ayudar a reducir la inflamación en áreas afectadas, contribuyendo así a la reducción del dolor. Liberación de endorfinas La acupuntura puede estimular la liberación de endorfinas que son sustancias químicas en el cuerpo conocidas como analgésicos naturales, lo que puede generar una sensación de bienestar y reducir la percepción del dolor. Mejora la circulación sanguínea La acupuntura puede mejorar la circulación sanguínea en la zona afectada, lo que contribuye a la reducción de la tensión muscular y alivio del dolor. Equilibrio del sistema nervioso La acupuntura puede influir en el sistema nervioso autónomo ayudando a equilibrar las respuestas del cuerpo al dolor y promoviendo un estado de relajación. Tratamiento de migrañas y dolores de cabeza La acupuntura ha mostrado ser beneficioso en la reducción de la frecuencia e intensidad de las migrañas y dolores de cabeza crónicos. Apoyo en el tratamiento de condiciones inflamatorias La acupuntura puede ser un complemento eficaz en el tratamiento de condiciones inflamatorias como la artritis reumatoide. Estímulo del sistema inmunológico Algunas investigaciones sugieren que la acupuntura puede fortalecer el sistema inmunológico mejorando la capacidad del cuerpo para combatir la inflamación y el dolor. Reducción del estrés y la ansiedad Además de su impacto en el dolor físico, la acupuntura puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Factores que a menudo se asocian con la percepción del dolor Mejora el sueño Aliviar el dolor a través de la acupuntura puede contribuir a una mejora en la calidad del sueño, ya que el dolor crónico a menudo interfiere con el descanso nocturno. Es importante destacar que los resultados pueden variar de una persona a otra y la acupuntura suele ser más efectiva cuando se realiza de manera regular como parte de un plan de tratamiento integral. Si estás considerando la acupuntura para el manejo del dolor, es recomendable consultar con un profesional de la acupuntura o un médico para discutir tu situación específica.